Bueno, otra canción que de presentar no hace falta, realmente tan famosa, tal vez la más famosa en absoluto del repertorio italiano, pero quería mencionar el lugar donde se presentó esta canción y un festival que presidió y fue como el precursor del Festival de San Remo, que es el Festival de Piedigrotta, que es una ciudad cerca de Nápoles. Allí como que empezó la tradición del festival que dio pie al Festival de la Canción Italiana. Entonces, en el Festival de Piedigrotta del 1898 se presenta una canción con el título de O Sole Mío, así que vamos a escucharla todos juntos.